Y hablando de inseguridad, ante la ola de asaltos a personal médico y a los pacientes, así como también por el robo de autopartes en los alrededores de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, principalmente en el de La Margarita y en el de San José, ya se realizan reuniones entre autoridades de esta dependencia del IMSS, con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y también del municipio, para intentar disminuir los índices de delincuencia. Entre las soluciones propuestas está la colocación de opción de botones de pánico y alarmas vecinales. Además, se informó que cuatro médicos de hospitales ubicados en la zona del Triángulo Rojo han solicitado su cambio de residencia debido a la inseguridad. Lamentable situación.